¿Qué tal, viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva guía de Mundo por Descubrir. Ya sabéis que hoy, como es sábado de agosto, pues toca una guía. Hoy vamos a hacer otra guía de las Islas Canarias. La semana pasada tocó Tenerife. Hoy vamos a hacer la segunda y la última de las islas que vamos a tocar en concreto porque consideramos que aparte de Tenerife, Lanzarote, sin duda, tiene que tener su propia guía. Así, viajeros independientes, ¡empezamos! Bueno, viajeros, pues ya sabéis, para llegar a la isla necesitamos un medio de transporte. ¿Qué decimos de ellos? Bueno, pues que tenéis dos opciones, el mar y el avión. Y nosotros recomendamos que vayáis en avión porque desde el mar se tarda demasiado. Pero bueno, os lo dejamos por si queréis. Y desde el avión, tenéis desde todas las principales ciudades para salir desde la isla, desde la península de España. Eso sí, dependiendo de la ciudad en la que salgáis, podréis hacer vuelos directos o tendréis que hacer escala. Por ejemplo, desde Barcelona y desde Madrid, no hay escalas. Eso lo perdemos nosotros a Arquita. En Lanzarote lo que hay es un aeropuerto, está justo más o menos en el centro de la isla y desde Aresipe, que es la capital de la isla, tenéis como unos 8 minutos. Es decir, que llegaréis súper bien y súper fácil. Después preguntaréis, ¿cómo nos movemos por la isla? Eso es, ¿andando? No, no porque es demasiado grande. ¿En bicicleta? No, tampoco. Tampoco, algún trekking se puede hacer en bicicleta, pero no de esto. No, la mejor opción es alquilar un coche. Eso sí, hacerlo con tiempo, porque si no, los mejores y los mejores precios se agotan. Moveréis por toda la isla con el coche sin ningún problema. Cogeréis un buen coche, que se mueva con todo lo que hay en la arena y ya veréis que disfrutaréis de esta isla muchísimo, muchísimo. Sí, porque seguramente que algunos de los dos nos diréis, bueno, y si no podemos alterar el coche porque no tenemos carnet, pues que sepáis que hay algunos lugares a los que no podréis acceder. Y os vamos a explicar ahora. Sí, sí. Pero una vez que estamos allí y ya nos podemos mover, necesitamos alojamiento. Bueno, que sepáis que alojamiento en Lanzarote hay que decir que es un poquito más económico que en Tenerife o en Gran Canaria, porque es una isla que vive mucha menos gente y que tiene muchísimo más espacio. Entonces tenemos una zona sobre todo que es en el sureste de la isla, donde están municipios como por ejemplo Playa del Carmen, Playa Blanca o Costa Teguise, que son, por así decirlo, los centros turísticos. Toda la zona del norte y del norte oeste pues está lleno de parques naturales y prácticamente no vive nadie, con lo cual os recomendamos sobre todo esa zona de la isla. Los precios son muy variados, podréis encontrar desde 20 euros hasta un poco más de 200 euros. Es decir, que ya veis que están bastante asequibles, desde alojamientos, lo que son hoteles, lo que son apartamentos, según lo que queráis y la cantidad de personas que serán. Eso es. Pero una vez estamos ya instalados y todo, necesitamos empezar a conocer lugares. Bueno, vamos a empezar a conocer, vamos a dejar las playas por el final, que os parece, para refrescarnos al final del todo. Y vamos a empezar, por ejemplo, diciendo el municipio de Teguise. Hay que decir que Teguise es un 3x1 en la isla de Lanzarote. O sea, por alguna razón u otra, tenéis que pararos en algún momento en Teguise. La primera de las razones es por su casco antiguo. Es un típico pueblo canario, con casitas blancas, casas bajas, donde apetece sin duda pasear. Y tomarse fotos. No os olvidéis de tomar fotos ahí con las fachadas. Eso lo podéis hacer cualquier día menos el domingo, porque es interesante hacer el paseo cuando no haya nadie. ¿Por qué? ¿Qué sucede el domingo? Pues la segunda cosa que tenéis para visitar, que es el Mercadillo de Teguise. El Mercadillo de Teguise, hay que decir que es de los más animados que encontramos, no solo en Lanzarote, sino en todas las islas canarias. Es que se llena de gente, de puestos, de comida, de puestos de artesanos. Es que de aquí vais a encontrar un montón de vida, música. Y además la música, encontramos algo muy muy bonito y es que vimos cómo bailaban bailes tradicionales. Es que fue un puntazo, pero vamos, espectacular. Porque no solo por los bailes, sino porque se vestían. Eso es, el vestido también era tradicional. O sea que es una experiencia muy auténtica. Pero hay una tercera cosa para hacer también ahí. Y es que en las inmediaciones de Teguise, no muy lejos, existe un castillo que se llama Castillo de Santa Bárbara. Es verdad que hay alguna pequeña fortaleza por las canarias. Pero como castillo, consideramos que este es el mejor de todas las canarias. Por las vistas, por el estilo de arquitectura que tiene y porque en el interior tiene un museo bastante interactivo y curioso, que es el Museo de la Piratería, que es muy bonito de ver. Y que os animamos porque conocéis una parte de las islas, que son el tema de los piratas, que no es imposible separar del resto de la historia de las islas canarias. A los niños les va a encantar, seguro. Eso es. Y una vez acabáis cansados de este municipio, conociendo todo lo que tiene para ofrecer, seguimos visitas después de este 3 en 1 y es el Parque del Timanfaya. Alguno de vosotros ya estaba diciendo, pero no dicen el Timanfaya, ¿cómo puede ser que no empiecen por él? Bueno, pues es el Parque Natural, yo creo, casi, o sea, junto con el Teide de Tenerife, el Timanfaya y el Lanzarote son los dos lugares clave que tenéis que conocer en las islas canarias. Es un paisaje espectacular, pero hay algunas cosas que han cambiado. Y es que ahora podéis llegar igualmente con vuestro coche o con autobuses a lo que es la base de Timanfaya, de Timanfaya, pero para conocer el parque no es así. No, tendréis que ir con autobús. Sí, sí, con autobús. No te os tenéis que sentar en autobús para tener las mejores vistas durante todo el recorrido. Delante de todo, en mano derecha. Y queréis, ¿cómo lo hacemos si siempre hay cola? Bueno, pues dejáis que suba un autobús entero y os quedáis en el primer sitio, porque no hay nadie, o sea, en los autobuses, ¿qué esperamos? 20 minutos, 25. Es con mucho. Vale la pena esperarse por estar en el primer sitio y además un pequeño secretito. El lado, si no recuerdo, derecho mola más que el izquierdo. Sí. El lado derecho tiene más variedad de paisajes y más esplanadas para conocer. Así que ya sabéis el truco. Pero esto no acaba aquí. Tenemos más lugares. A ver, sorprendenos. Por ejemplo, os sorprendo. El mirador del río. Este mirador es el más espectacular de la isla. Y diréis, ¿por qué? Pues porque estaréis a 400 metros de altura y veréis todo, todo, todo. Pero sobre todo lo que vais a ver es al otro lado la isla de la Graciosa. Y diréis, ¿por qué se llama el río? Porque entre la isla de la Graciosa y la isla de la Lanzarote es como un río. Y por eso se llama así. Y hay que decir una cosa importante. No vale nada. Es gratuito, ¿eh? Eso mola que no hayan puesto una valla ahí y hayan dicho 5 de los que pasa. Este está súper chulo. Después, otro lugar que a nosotros nos gustó mucho es el jardín de cactus. Sí. Para Raúl, para mí, de los mejores. No solo de esta isla, sino de todas las islas canales. El mejor. El mejor viajeros. Por cuidado, por variedad y por todo. Por todo. ¿Por variedad? ¿Por qué? Porque tiene alrededor de 4.500 especies de cactus. Especies de cactus viajeros independientes. Son muchas, ¿eh? Son muchas, ¿eh? Y estamos seguros que no os vais a poder parar a verlas todas porque necesitaríais unas cuantas. Yo no las conocía todas. Yo aquí descubrí especies diferentes que no había visto en mi vida. Estaba súper bonito. Y el último lugar que os vamos a recomendar. A nosotros, sinceramente, no nos gustó mucho. Pero lo vamos a decir para que no olvido. Porque todo el mundo conoce ese lugar y es como un top 5 de cada parte. Que son los jameos del agua. Este lugar es como una especie de una cavidad, ¿vale? Que se ha formado en un túnel volcánico. Y es atractivo, es curioso. Pero lo más importante, este lugar son las especies de cangretitos súper chiquititos. Y que brillan. Que brillan. Son fluorescentes. Sí, son fluorescentes. Y solo están en este lugar, ¿eh? Así que ya sabéis que esto lo hace único. A mí es lo que más me gustó. Os quedáis ahí. Los veis porque los podréis ver sin problemas. Bueno, sí, no toméis fotos con flash porque les perjudica, ¿eh? Respetad el medio ambiente. Pensad además que no reciben nunca radiación solar. No, no, no. O sea, son anti-sol. No les gusta. Por eso brillan. Eso es. Y una cosa a tener en cuenta, viajeros de medientes, que aparte de los camiones del agua, está la Cueva de los Verdes. Así es verdad. Son dos lugares relativamente parecidos porque son dos cuevas. Ninguno de los dos nos inspira en la Cueva de los Verdes y directamente nos fuimos. No fuimos. Vosotros podéis ir y nos decís vuestra opinión o las mismas personas que vivís en Lanzarote. Pero nosotros no nos conquistamos. No, no nos conquistamos y por eso nos fuimos. Eso es. Pero os lo recordamos y nos dejamos ahí. Pero ahora nos han acabado las visitas. Ahora empezamos en el remojo. En el remojo del verano porque estamos ya sudando una vez más. Entonces, tenemos tres playas para conocer. Ya sabéis que siempre intentamos dar tres playas. La primera de ellas es la Playa de Famar. Si lo que buscáis es una playa donde podéis girar 360 grados y contar con vuestros dedos de una mano, la gente que hay, ver un paisaje infinito y montañas atrás y arena fina y playa para entrar, esa es la playa. La Playa de Famar. Sobre todo también a los que gustan los deportes del agua, como corre un viento bastante fuerte por allí, os va a encantar. Y para que os hagáis una idea, se parece bastante a lo que es la Playa de Cofete de Fuerteventura. Sí. Tiene un cierto simil. ¿Qué más? También tenemos la Playa de los Papagayo, ¿verdad? Sí, de los Papagayo. Es un conjunto de playas. Hay varias playas. Hay varias playas. No hay las fuertes, disfrutáis y os podréis morenos. Y tener en cuenta que esa playa se llena. Sí. Porque digamos que es donde todo el mundo va a buscar la foto o va a buscar la experiencia más auténtica y al final deja de ser menos auténtica. Claro. Pero igualmente es de las visualmente las más bonitas. Sí, es de las más bonitas. Pero no nos quedamos ahí, nos queda una tercera. La tercera. Aquí no os vais a poder bañar. No, pero la podéis ver. Pero la podéis ver y podéis disfrutarla. Y también podéis poneros morenos si queréis. Y es la Playa del Golfo. Es de arena, bueno, arena, roca, volcánica, negra, súper bonita, contrasta totalmente con todas las demás. Pero de aquí lo que tenéis que ir a visitar es lo que es la Laguna de los Ciclos o Laguna Verde. Diréis, ¿y ese nombre? Pues porque lo estáis viendo en las imágenes, porque es de color verde. Verde. Porque aquí había antiguamente lo que es un volcán. Y la naturaleza, como siempre nos sorprende, pues mirad, tenéis que ir a visitarla y sorprenderos igual que nosotros. Y antes de acabar con el remojo, tenemos un parque acuático. Sí, el parque acuático. Acuapar Costa Teguise. ¿Qué decimos? Este parque es un parque familiar, no tiene unos toboganes súper impresionantes, pero... Bueno, hay que decir que es de los parques que más caminaces hemos visto. Sí, eso sí. No son enormes, pero tiene adrenalina. Buenos caminaces. Tiene adrenalina, pero una adrenalina justa. En las que Raúl y yo nos subimos a todo para disfrutarlo. Es un tobogán familiar, lo pasaréis súper bien. Y hay que decir que la entrada del precio está bastante asequible para todo el mundo. Tiene un parque gratuito y ya aquí estáis tardando para ir. Eso es. Y bueno, viajeros independientes, no os tenéis que quedar solo en la isla de Lanzarote. Porque la isla de Lanzarote tiene dos islas que están relativamente cerca. Y una de ellas, ¿cómo se llama? Isla de la Graciosa. Isla de la Graciosa. ¡Qué bonita! ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? ¿Andando? No. No, sin nadando tampoco, aunque está bastante cerca. Cogéis lo que es un ferry. Nosotros recomendamos la empresa Líneas Romero. En menos de 30 minutos vas a estar allí. El viaje es a ser rapidito y súper bonito. Eso sí, si no hay mucha marea. Cuando lleguéis ahí, diréis, bueno, podemos pasear caminando. Nosotros recomendamos que cojas bicicleta. ¿Por qué? Alquilar. Porque la isla entera no está asfaltada. Es toda la arena de playa. Y es planita, planita. A derecha y a izquierda veréis montañas y tal. Pero lo que es la parte central es muy, muy plana. Y hay que decir que es el último paraíso virgen de Europa. Porque es una isla donde no hay calles asfaltadas. Y además vive muy poquita gente. Muy, muy poquita gente. Solo en el pueblo donde llegáis. Sí, cuando llegáis al pueblo, ahí sí que tendréis algún restaurante. Ahí podréis alquilar las bicicletas. Y ahí hay algún alojamiento. Pero nosotros recomendamos que vayáis hasta la isla de la Concha, que está un poquito más alejado. En bicicleta llegar ahí sí. Playa, playa. Playa, playa de la Concha. Está justo a la otra punta, pero merece muchísimo la pena. Sí, está súper duro. Pero no nos quedamos aquí. Tenemos otra isla, esta sí, muy, muy grande, que es la isla de Fuerteventura. Para acceder a la isla de Fuerteventura, viajeros de Vinícez, tenéis que ir al sur de la isla de Lanzarote. Desde allí salen los feres de Fretolsen, que para nosotros siempre va a ser la mejor compañía. Y hay que decir que, nada, en media horita, 40 minutos, estáis en la isla de Fuerteventura. Muy bien. Y en esta isla, aparte de conocer un montón de playas, las dunas de Corraledo, que son flipantes, tenéis para conocer, por ejemplo, también salinas, tenéis para conocer algún pueblo tradicional, tenéis para conocer también un museo onológico donde representaba la vida. O sea, hay cositas también que mucha gente dice, oh, es que Fuerteventura solo son playas. Pues no, y si no ver nuestro vídeo de Fuerteventura, porque aparte de playas hay muchas otras cosas. O la gente dice, bueno, es que si vas a Lanzarote ya es como si estuvieras en Fuerteventura. Y no, son islas diferentes y ofrecen una experiencia diferente, además de las playas. Eso es. Pero antes de acabar, viajeros de Vinícez, tenemos que dejar unos consejitos rapiditos y muy, muy generales. Por ejemplo, una vez más, la mejor época del año para viajar. Entre tiempo o verano. Pero claro, en verano os encontraréis mucha gente, pues los meses de mayo, septiembre... Tener presente que si vais a Lanzarote, sobre todo pensando en playas, tenéis que ir en verano. Porque si vais, por ejemplo, el mes de diciembre o de enero, la temperatura será también muy buena, pero el agua estará fría. No os olvidéis que es océano. Sí, océano. Es algo a tener bastante, bastante en cuenta. Y hablando de playas, acordaros de las marías. Estáis en el océano. Y hay playas en las que mejor ir con la maría baja y otras con la maría alta. Tenerlo muy, muy presente, por favor. Eso es. Y como último consejito, viajeros de Vinícez, os recomendamos que estéis en la isla de Lanzarote entre tres y cuatro días más o menos para conocer lo que es la isla. Si queréis hacer alguna excursión a La Graciosa, con un día que estéis en la isla Graciosa es suficiente. Y después, si queréis en Fuerteventura, pues otros tres, cuatro días más o menos para tomarlo con tranquilidad. Y tenéis una semana completa de aventuras. ¡Que nos vamos! Venga, ¿quién se ha apuntado? Eso es, viajeros de Vinícez. Así que esperamos que os haya gustado muchísimo esta guía, que haya sido entretenida. Que va a ser la última guía que vamos a hacer de una isla concreta de las Canarias. De aquí un mesecito o dos seguramente haremos una isla completa de todas las Islas Canarias para hablaros de islas que se nos han quedado en el tintero. Porque queremos volver. Algún día volveremos, ¿eh? Nos la apuntamos. Y que esperamos que os guste muchísimo. Que os damos gracias por el apoyo. Os damos besitos y abrazos. Que acabéis de pasar un mes de agosto súper bueno. Que el sábado que viene os vemos con otra guía. Y que os damos besitos. Adiós, viajeros independientes. Hasta la próxima. ¡Que vaya bien el verano!